Toma 2 con la versión de tango de La Coda, me faltó de Somos Miles de Hermanos por Tierra, Techo y Trabajo. En sí me va. Por eso nos organizamos para devolverle al pueblo lo más sagrado, su derecho a la dignidad, a la dignidad, a la dignidad. Somos Miles de Hermanos que ansiamos con toda el alma tierra, tiempo y trabajo.